¡Hola, Spanglish Generation! Les saluda Dai una vez más y bienvenidos a otra entrevista de la serie Backstage. En Cuba se hacen colas para todo, pero en lo que se llama hip hop no se queda para nada atrás. Eso lo demuestran muy bien mis invitados de hoy, ya que ellos fusionan el rap con mambo, con sol, con R&B, o sea con todo. Y muy a tono con Spanglish Generation, gran parte de su lírica es precisamente en inglés. Solo les hace falta un empujoncito para que su música llegue a un mercado internacional, ya que como van a ver, talento sobra. El pana, Iron y Claudio son súper chéveres y la verdad que me encantó el rato tan ameno y relajado que pasé con ellos. Yo ya los tengo añadido a mi playlist y sinceramente deseo que cumplan su sueño de llevar su sonido al mundo entero. Espero sinceramente que disfruten de esta conversación, se suscriban a sus redes y se contagien con la pasión de Pasión Oscura. Desde el año 1997 surgió un grupo entre conflictos, problemas, esperanzas, sueños, metas por alcanzar. Hemos pasado por muchas desilusiones, mentiras, traiciones, pero aún seguimos en pie tratando de dar lo mejor de nosotros y hacerle entender al mundo que con el hip hop cubano se puede llegar a una... El destino permitió que estos cuatro fantásticos unieran fuerzas. son muchos años pasando por procesos, sin gracias a todos nuestros fanáticos, aguantando mentiras, a todos los fallazos, traicionados, seguimos compendiendo nuestra causa, engañados, pero aún seguimos en pie. Tú soy... Pana... Y a la melodía... Claudio Gil... El contador de esto... Un ícono, papi... Tú lo conoces bien... DJ Nesti... Gracias a Dios por permitir esta unión... Esto viene muy fuerte, papi... MC Ceja... Ustedes conocen el caballo de guerra este... Esto es... Pasión Oscura... Bueno, chicos de Pasión Oscura, bienvenidos a este espacio de Spanglish Generation. Estoy muy contenta de tenerlos aquí y vamos a empezar por presentarse para que todo el mundo los conozca. Así que vamos a empezar en el orden por acá y se me presentan y que representan cada uno, cuál es su papel, el rol que tienen en Pasión Oscura. Bueno, buenas tardes ante dos. Muchísimas gracias por esta oportunidad que le han dado a la moción Oscura para conocer un poco más de su trabajo. Mi nombre es Claudio Gil, así me nombro artísticamente. Soy el director de la agrupación. Una agrupación que se formó desde el año 96, finales del 96, principios del 97. Y tuvo su aporte al hipocubano en los noventa y pico, que para mí fueron los mejores momentos y a tenerla en el mundo. Pues nada, en el 2019 la agrupación sufrió un cambio. Estuve más de aproximadamente cinco años sin hacer nada de música, con problemas personales. Y lo retomé en el 2015 en un proyecto llamado Gero King, donde ahí conocí a Pana. Y en el 2019 nos separamos, hicimos, retomamos la Pasión Oscura. Una Pasión Oscura totalmente reformada en todos los aspectos, que es decir, musicalmente, profesionalmente. Después conocimos a Yerniel, que sí, yo lo conocía hace muchísimo tiempo, también en aquellos tiempos de radio en los noventa y pico. Y se le incorporó al trabajo de Pasión Oscura. En estos momentos estamos en todas las redes. Tenemos YouTube, tenemos una página web, estamos en Instagram, en Twitter, y los invito a que pasen por ahí, para que escuchen buena música. Estamos haciendo todo tipo de música. La base siempre se coge de hip hop, pero funcionamos con todo tipo de género. No tenemos en la mente un género marcado como tal, ¿me entiendes? Es decir, la base siempre es el rap, pero lo funcionamos con todo tipo de género. Bueno, nada, Airo. Antes me decían el ceja, porque desde chiquitico, tú sabes, con las cejas, dice que yo tenía las cejas. Tú sabes, cosas de la niñez y eso, pero nada. Vengo del año 2001 en el rap, o sea, mucho después, porque por edad soy mucho menor que yo. Tengo 33 años, pero siempre me atrajo esto de lo que es el mundo de hip hop, del arte de las rimas, de las líricas, y de tratar de transmitir un mensaje. Y nada, he pasado por varios proyectos, por varios proyectos que si te hablara eso, estuviéramos dos horas hablando. Me llevaría dos horas la entrevista. Pero nada, en el año 2019, ¿no? En el año 2019, el director me hace como una especie de audición, ¿sabes? Porque él quería formar su proyecto con una pasión oscura, pero... O sea, con rato de la pasión oscura desde los años 90 y tanto, pero más como que formateada, ¿sabes? Con los estilos musicales, con las vestientes musicales que están saliendo en estos momentos. Y nada, gracias a Dios, pude pasar la dichosa audición. Y muy contento, de verdad, que se me haya tenido en cuenta y que se haya confiado en mí, con mi talento. Y con mucho humildad, con mucho cariño, me siento súper que honrado con esa participación. Bueno, por aquí, nada, buenas tardes, Miami. Buenas tardes, gracias, gracias por invitarnos al programa. Me llamo Javier. Y me dicen El Pana. Esto es un nombre que proviene de hace muchos años atrás, cuando canté reggaeton. En el grupo que estaba me ponían El Pana porque era un buen amigo, un buen socio, etc. Bueno, mi trabajo dentro de Pasión Oscura es que soy el melódico de Pasión Oscura. Es decir, soy la voz cantante de Pasión Oscura. Nada, para mí fue un orgullo tremendo desde que conocí a Claudio, estando dentro de un proyecto llamado Gero King, como él bien dijo, que era un proyecto con un alemán. Del cual después nos fuimos. Es decir, tratamos de rescatar esto de Pasión Oscura. Y vi Claudio nuevamente. Él habló conmigo y bueno, ahí estuvo. Con nuevas ideas, buenos argumentos musicales. Es decir, estábamos tratando de hacer una música mucho más internacional. Es decir, que le llegara un poco más al corazón internacionalmente de todos ustedes. Y entre eso espero que tú también. Bueno, entonces, como tal, soy el melódico, vuelvo y repito, el melódico del grupo. Y estoy muy contento de estar en Pasión Oscura y seguir muchos años más dentro de Pasión Oscura. Aquí tenemos, como decimos, al bebé del grupo. Este es el bebé del grupo. Un bebé entre comillas. Sí, sí, un bebé entre comillas. Pero bueno, tenemos al bebé del grupo y nosotros... El bebé está jalando las orejas. Sí, sí. Entonces, sí, nosotros lo que llevamos es un trabajo muy serio, muy enfocado. Y eso es en lo que estamos basados nosotros, tanto en Pana como Aigo, como Claudio Gil. Que somos los integrantes reales de Pasión Oscura. Es decir, está el productor de nosotros, que es D&D, que hoy no se puede encontrar aquí por cuestiones de esto de la COVID, todas estas cosas. Claro. Pero usted, sí, de verdad, contentísimo de que la gente sepa de que existe un Pasión Oscura. Cantando para ese público internacional, para todo el mundo, el punto interno. Exacto. ¿Ok? Exacto. Me encanta eso. ¿Por qué Pasión Oscura? ¿De dónde viene este nombre? Bueno, eh... Te voy a hacer la anécdota completa de dónde, cómo surgió este nombre y de dónde salió este nombre. Eh... Pasión Oscura, bueno, le quisimos llamarle en aquellos entonces, en el año 96, eh... Fue una encuesta que hicimos yo y Amaury, eh... Que fue lo que fue con la Pasión Oscura. Eh... En estos momentos, eh... En estos momentos, Amaury es un escultor, un artista plástico. Y bueno, eh... En aquellos momentos, yo me iniciaba en el rap. Quiere decir, yo empiezo en el año 95, en el rap. Y en el 96, que es decir, hago esta agrupación con Amaury. Teníamos alrededor de ocho nombres. Una lista... ¿A qué? Imagínate tú, muy jovencito yo y él. Eh... Una lista de... Como de diez nombres. Y dijimos, bueno, estos nombres son los que más nos cuadran a nosotros. Vamos a hacer una encuesta por la calle. Para ver... Para ver... Quiere decir... ¿Qué? ¿Cuál es el nombre que más gusta? Quiere decir... Normalmente lo que se hace es... Siempre se... Se busca un nombre por una historia o por un transcurso que uno tenga musicalmente. ¿Me entiendes? Pero bueno, yo me iniciaba en aquellos momentos. Fue una cosa así que salió... De la nada. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y se escogió como ocho nombres. Y todo el mundo... ¿Qué decir? Los topos. Pasión. Después... Le traté de encontrar... ¿Qué decir? Pues qué pasión oscura, ¿no? Y bueno, tiene que ver mucho con el trabajo que actualmente estamos haciendo. ¿Me entiendes? Es una... Es una música... Totalmente nutrida de muchos géneros. ¿Me entiendes? De una fusión increíble. Y con la música negra también... La pasión por ese... ¿Qué sí? Género que lo iniciaron los negros también. ¿Me entiendes? Es una música de rap. Y mira esto que coincidencia... Que existe tan exacta, ¿no? Que la gente ha escogido pasión. Y a partir de ahí, bueno, ya... Pasión oscura... Actuado en casi todos los festivales. A partir del 98... Los festivales internacionales que se hacían aquí en Alamar. Que la gente te ama... Es importante para ti, para todos los espectadores. Vivo en la gura. Estoy muy agradecido, eso. Siempre en la vida. A partir de ahí, yo en la gura. Y el rap en Cuba. Alamar... Siempre ha sido Alamar... 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 Se siente... No, no todo el mundo, no todo el mundo tenía valor. Te parece un festival en Alamar. Porque Julio Alamar... Porque Julio Alamar... Era... Viene el siguiente... Si hay algún artista gamero... Cubano... Que... Vea esta entrevista... No me va a dejar mentir. No me va a dejar mentir. No me va a dejar mentir. Venir a Alamar... No me va a dejar mentir. No era cualquier cosa. No, no. No, no. Aquí vinieron personalidades como... Como usted... Da Press... Monta Jordan... Monta Jordan... Como usted... Es decir... Artistas internacionalmente que viven en los Estados Unidos... Que se conocen... De famos vivientes. Claro. Que vinieron en el... Porque yo... Algo yo... Una importancia... Era la meta de todo... Rapero cubano... En esos momentos... Era una meta altísima. Yo... Yo quiero... Participar en el festival. Claro. Pero... Yo... Están de fama. Como tú bien dijiste... El... Ustedes tienen una fusión... Bien variada. Ustedes... Porque cuando yo... Cuando yo me metí a escuchar la música... Yo... Esperé... O sea... Eh... Rap... Pero esperaba en mi cabeza... Estaba esperando rap heavy... Heavy duty... Una cosa... Full... Y entonces cuando... Cuando me metí a escuchar... Digo... Caramba... Esto tiene mucho de R&B... Tiene mucha melodía... Tiene mucha influencia... ¿De dónde viene la influencia de ustedes... Melódica? Porque veo que tienen mucha influencia de... De artistas como... Madonna... Tienen como... Mambo ahí metido... ¿De dónde viene esa... Esa... Esa influencia artística y musical? A ver... Bueno... Esa parte melódica... Bueno... Soy yo quien... Quien debo contestarla... Claro... A ver... Mira... Tengo... Yo soy una persona que tiene 47 años de edad... Yo... Siempre... Es decir... Con mi difunto tío... Que bueno... Va a descanse... Difunto padre... Escuchamos... Tema... Y disco... De muchas personas... Escuché el disco de The Beatles... Eh... De Coon and the Gang... Tierra, Viento y Fuego... Que... Jane Brown... Eh... Por así decirte... Mucho más que he escuchado... No? Y después... Me venía escuchando mucho... Me gustaba la música funk... Eh... Yo fui cantante de reggaetón antes de ser cantante de reggaetón. Ya. Es decir, fui con cantante de reggaetón. Y aquí todo es una mezcla. Sí, no, se nota, se nota. Pero siempre, siempre me gustó. De hecho, hasta más me atreví a hacer un tema, que no sé si lo habrás oído, dentro de eso que fue el tema de Madonna, La Isla Bonita, y fue un tema muy atrevido de mi parte, ¿no? Pero Claudio, que está aquí, siempre fue fanático de ese tema y me dijo, queremos hacer un cover, eres tú quien, el encargado de hacerlo, porque tienes la voz y tienes todo para hacerlo. Y confió en mí, bueno, y ahí salió y el pelo, bueno, le gusta a todo el mundo. Pero sí, mi influencia siempre fue basada en los Cool and the Game, Michael Jackson, Chicago, Queen, Freddie Mercury, es decir, es una mezcla de todo. Súper mezcla. Entonces, hasta de reggaetón, de Bon Miley, es decir, es mucha la música que por lo menos el pana y los míos tenemos dentro de la cabeza para hacer. Es decir, pasión común no va a parar. Tienen muchas, muchas cosas, muchos ritmos que ofrecer con respecto a esto de la música internacional. Venga, sinceramente, gracias, gracias por ese pensar tuyo de decir que es bien, que hacemos todo esto y que sea capaz de juntarte una persona como tú y a todo el público que nos pueda juntar y añadiendo algo, o sea, al argumento que está dando mi hermana Espana, también buscamos como enriquecer un poco el rap, salirnos del contorno de hacerlo, o sea, hardcore, el rap, hardcore, boom, bap, o sea, tenemos temas de eso, pero queremos abrirnos más al mercado, ¿sabes? Claro. No, 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 parámetros, ¿sabes? Sí, que sea más accesible. El rap con mambo que tú mencionaste, que antes mencionaba, el tema del rap con mambo, y la bonita, no sé si te fijaste, que es un rap como con flamenco. Sí. Es una bonita para el congreso en España. Y entonces tratamos de, para que la música a nosotros llegue a más pasas, ¿sabes? Claro. No, tienes, tienes, tienes toda, tiene, me parece, me parece una buena idea, porque en realidad así no se limitan a un demográfico nada más, amplían su, su, su gente y, y les llevan el talento de ustedes a más personas. O sea, la versatilidad es importante y me parece que están haciendo un súper trabajo en ese, en ese ámbito. Me gusta el, el que, ¿quién escribe la parte en inglés de la música? O sea, ¿quién, quién es el que, porque esa parte, o sea, a mí me sorprendió, me sorprendió. But make me free, my school was the street, was the street, man, change, my line was so hard, I had to fight a lot, that's why it became so strong, that's why I still still the end. A mí el hip-hop llegó. La melodica, de los temas, la hago yo. Va por ti. ¿Eso? Lo que es la parte de la línea melodica, es decir, el tarareo, el tarareo. El tarareo, el tarareo, el tarareo, el tarareo, el tarareo, el tarareo. Perfecto. Después de nuestro productor, Néstor, yo le digo, Néstor, quiero hacer una cosa, que tenga esta idea, que hable de esto, de lo otro, va, 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 va. Entonces, él me dice, mira, vamos a hacer esto, vamos a hablar de esto, de esto. Ya, me encanto. Escribo en inglés en una libreta y luego a cantarlo ahí. Y vamos a repetirlo, y vamos de nuevo, y vamos de nuevo, y vamos de nuevo. Hasta que sale bien la pronunciación. Es una historia, es una historia. Sí, es una historia, no va a pesar. No, no, no. Me refería a la pronunciación. Me parece espectacular la forma en que está compuesto, ¿no? Está muy bien compuesta la lírica. Y me sorprendió el hecho de que incluyeran tanta música, tanta lírica en inglés. Es bastante. O sea, son grandes porciones de las canciones. Y yo creo que eso también los hace a ustedes aptos o más sensibles a un público que también hable inglés. Que no solamente hable el español, sino domine, quizás, hasta el inglés como su primer lenguaje. O sea, me parece que le abre mucho campo a ustedes, porque está muy bien expresado en inglés lo que están diciendo. No, pero, discúlpame que te interrumpa. Yo aquí, aunque tú no lo creas, estoy estudiando inglés porque yo no sé qué me voy a hacer. Pues la gente dice, bueno, el pala canta inglés, güey, que inglés canta. Sí, sí, está muy bien, yo canto inglés, no es mentira. Pero yo realmente no hablo en inglés fluido. A mí a veces me preocupa, ¿no? Un día que podamos viajar y estar y me hago una entrevista en inglés, y lo primero que voy a gritar es, busquen un traductor. Porque no puedo, yo no puedo con esto. A lo mejor si hay respuestas que puedo dar, ¿no? Que entiendo y puedo dar perfecto. Pero no para tener un inglés fluido así. ¿Qué pasa? Que yo soy atrevido. Y entonces, Pasión Oscura trata de, con estos temas en inglés, buscar el mercado anglosajón. Es decir, el mercado americano. Y que los americanos, como ya está, porque hay dos o tres gentes, dos o tres americanos que están interesados en trabajar con Pasión Oscura. Lo que pasa es que por este asunto de la COVID y todas estas cosas, no ha podido ser. Pero sí, sí, siempre, aparte, yo soy fanático de la música en inglés. Fanático, fanático. Realmente siempre he sido fan de la música en inglés. Y yo dije, no, algún día tengo que hacerlo y lo voy a hacer. Y voy a ver cómo sale y si le gusta a la gente y si le... Y bueno, y ahí está. Y una cosa, y una cosa que tú dijiste que me llamó mucho la atención, porque nos estamos metiendo, como yo yo, en la boca del lobo. Porque el mercado americano tiene un amplio repertorio de talento. Pero como estamos mezclando el rap, o sea, los rapeos en español, con los coros en inglés, está como una cosa bien diferente. ¿Sabes qué era lo que yo hablaba hace un momento? Sí, me parece muy interesante. Además, la voz del pana es una voz con mucho soul, como le dicen. Es una voz muy sultry, muy... Y entonces como que pega muy bien con el estilo que están haciendo. A mí me parece genial. Ahora, yo veo que ustedes inclusive, Iron, tienes ahí un rap cristiano. Es que Dios es como el aire que pasa volando y aunque no lo toques, sientes que te toca. ¡Sí! Yo soy tuyo, heredero discípulo. Subiendo otros niveles. Dándole la gloria a Dios. Todo el tiempo. Ahora yo soy yo. Y estaba viendo la letra de la música de ustedes, que es algo que me gusta mucho y es la razón primordial por la cual yo decidí que quería entrevistarlos, porque este es un espacio Spanglish Generation que yo uso para tratar de inspirar a las personas lo más que se pueda, empujo mucho el crecimiento personal, espiritual, de tratar de ser mejores personas en general. Y yo creo que la música nos influencia demasiado. Y a mí me gusta todo tipo de música, no se equivoquen, a mí me gusta del rap hardcore hasta, o sea, Chayani, o sea, pero creo que sí tenemos que filtrar muchas veces las cosas que escuchamos y ustedes dan muchos mensajes positivos en sus canciones. ¿Esto es una prioridad para ustedes? ¿Lo consideran importante? Bueno, ya que tocaste el tema, que o sea, que habéis visto un video mío, que es como una amistad mía, ¿sabes? A ver, yo creo en Dios, ¿sabes? Yo, o sea, mis ideales no los negocio, ¿sabes? Pero bueno, cada cual tiene su creencia. Claro. De hecho, ellos, el pánamo, pero Claudio, el director de Meruco, él cree en la religión yoruba. O sea, mira, tú puedes decir que, o sea, que son cosas... Sí, aquí es mezcla con todas partes. Sí, sí, no, es cuba, es cuba. Como grupo, tratamos siempre de transmitir paz, amor, si te puedes dar cuenta, la mayoría de nuestros temas lo que transmiten es amor, paz, que podamos tener, como te dije, ya al principio un rap hardcore, de hecho lo tenemos, ¿sabes? Porque también nosotros tenemos nuestra parte fuerte, ¿sabes? Más cerrada. Pero lo que, en medio de tanto caos, ¿sabes? En medio de esta situación, de esta pandemia, como para ponerte un ejemplo, creo que el ser humano necesita mucho de eso, ¿sabes? Sí. El mundo está mucho como que se han perdido muchos valores, se han perdido muchos valores, el estrés de la vida, el dinero, no sé. Porque, entonces, a veces, eso al ser humano no se le puede olvidar, ¿sabes? De dónde vino, quién es, qué es lo que hace, por qué vive, por qué, o sea, tener un propósito en la vida. Exacto. Y yo pienso que sí, pero ese tema que viste ahí en YouTube es un tema mío personal, ¿sabes? Ya. Que lo incluí para no votarnos de pasión oscura, ¿sabes? Me parece bien, me parece bien. Eso da simplemente lo que da un vistazo a los matices realmente que ustedes tienen y no lo hubieses puesto si no compaginara de alguna forma con el mensaje general que es positivismo y fe. Independientemente de la fe que tengas y en lo que tú creas, la fe es primordial, por lo menos para mí, en la vida. Para poder ser un ser humano exitoso, para poder ser un ser humano completo, hace falta tener fe en algo. Y me parece que lo proyectan, lo proyectan y se transmite, se transmite en la música y lo veo, lo veo ustedes. No, y una amistad, que es lo que digo, no se puede definir por una religión, por una ideología, ¿sabes? Eso no, eso son cosas que no, que no, que no se deben dividir. Exacto. No, estoy completamente de acuerdo. Y tocando este tema, es evidentemente que en su música, ustedes se dedican exclusivamente a su arte y eso es admirable, eso es respetable. Hay ahora un movimiento en Cuba de artistas que están abiertamente apoyando movimientos como el Movimiento San Isidro, como el 27N. Y obviamente estos artistas se tienen que mover en la industria de ustedes, también tienen que conocer muchos de ellos, porque en realidad supongo que, supongo no, son industrias muy niche, como se dice aquí, son muy pequeñas y todo el mundo se conoce. Ahora, independientemente de las cosas que existan en el país ideológicamente o políticamente, de estos artistas específicos que han decidido apoyar estos movimientos abiertamente, ¿qué opinan ustedes de estos artistas? Bueno, el Movimiento San Isidro sí se conoce en Cuba. Nosotros, a la hora de escoger nuestras amistades, ya sea profesionalmente o en la vida, ¿me entiendes? Nos cogemos nuestras amistades por una política o por tu manera de pensar o por tu religión o por tu color o por tu manera de ver la vida, ¿me entiendes? Que simplemente, yo te respeto tus, que sí, tus ideales, tú me respetas los míos, que si nosotros no nos pedimos en nada políticos, ¿me entiendes? Estamos tan enfocados en nuestro trabajo musicalmente, que nos lleva muchísimo tiempo, incluso a veces nunca se queda bien con la familia. El artista es una persona muy, 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 muy sacrificada, que a veces tiene que cambiar cosas de familia, llegar a ese sueño. Claro. Y entonces, pasión oscura tiene amistad de todo tipo, que es decir, opositores, no opositores, comunistas, no comunistas, la política realmente no es un campo que nos interesa, ¿me entiendes? Claro. Es totalmente enfocado en la música, pero sí, existe el movimiento. Nosotros, a ver, nosotros realmente somos amigos, pasión oscura se ha dedicado a ser amigos del mundo entero, ¿me entiendes? Del mundo entero. Nosotros tenemos amigos, vuelvo y repito, como dice Claudio, que son nalaperos, que son contestatarios y todo, pero bueno, cada cual tiene su forma de pensar, su forma de ser, ¿me entiendes? Ahí va la gracia, ahí va la gracia, pero pasión oscura, pero pasión oscura. Por lo menos, nosotros, no nos dedicamos a nada de política. Claro. ¿Por qué no nos dedicamos a nada de política? Porque el tiempo de nosotros está basado en la música, porque como ves, cada cual tiene una cierta edad en la cual no se puede perder. Es decir, yo no digo que lo que puedan hacer ellos, o lo que puedan hacer otros, como piensen otros, sea una manera de perder el tiempo, que no me malinterpreten, que no es así. ¿Me entiendes? Pero sí, sí, pasión oscura está muy, pero muy enfocado en su música, y eso es lo que nos va a saber, no es otra cosa. Hay un dicho que he visto últimamente por Facebook, que ahora me llevó, o sea, a esta parte del tema, que dice, si tú no vas a hacer por algo, no critiques al menos, o ten la decencia de respetar a los que nos hacen. No sé si me entienden. Sí, sí, 100%. O sea, si no vamos a hacerlo, porque de hecho no es nuestro campo, tampoco es para que ahora mismo salgamos aquí en la entrevista, porque aparte sería algo muy mal de nuestra parte, ¿sabes? Porque de hecho nosotros tenemos amistades ahí, y ellos no respetan nuestro trabajo, y nosotros respetamos a ellos, porque cada cual con su ideología. Eso no define una mutada. Y en eso se basa pasión oscura. Yo, 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 inclusive aquí en Estados Unidos hay artistas que han elegido, en Estados Unidos se ha dividido mucho con los dos bandos políticos en los últimos cuatro años, y hay artistas que han tomado acciones de un bando o del otro activa, una voz cantante, y otros no. Otros simplemente han elegido no meterse en nada, ni opinar, y yo creo que es el derecho de cada cual, yo respeto el derecho de cada persona. Yo tengo mi posición clara, mi posición abierta, pero yo elijo que sea abierta. No todo el mundo lo elige así, y eso hay que respetarlo. Yo defiendo el derecho de cada cual de pensar lo que quiere pensar y expresar hasta donde quiere expresar. Eso, eso es de, lo lleva cada persona. Pero me gusta el pensar de ustedes, comparto el pensar de ustedes, de que las ideologías no deben dividirnos, no deben dividirnos. Y si vamos a, en vez de, en vez de restar con crítica, mejor ser positivos, y a veces el silencio es hasta más, más importante que hablar algo que no, que no va a aportar, ¿no? A, a la causa, o que va a herir, o que, a veces es mejor hacer silencio. ¿A dónde quiere llegar Paseo Oscura? Mencionaste, mencionaste la edad. Y yo tengo 40 años, los acabo de cumplir en diciembre, y te entiendo por qué. ¡Muy felicidades! ¡Muy felicidades por eso! Tenía que haber puertas de entrevista. Nosotros teníamos que haber salido con un cake, con un cake aquí, con una mujer. No, pero ya, 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 eso fue en diciembre, pero no importa, no importa. El punto, el punto es que ya cumplí cuatro décadas, y uno empieza ya a, como a pensar, caramba, ya, el tiempo está corriendo, quiero llegar a hacer ciertas cosas, tengo que apurarme. ¿A dónde quieren llegar ustedes? Independientemente de la edad, pero ya que lo mencionaste, ¿a dónde quiere llegar Paseo Oscura? A ver, Paseo Oscura es la meta, es decir, de esto puedo hablar yo, es decir, voy a hablar yo, a hablar Claudio, y algo. Paseo Oscura, la idea de él es poder darle a la gente la música que merece. Todas las músicas son buenas, pero la de Paseo Oscura es la que nosotros queremos, que merece todo ese público, todo el mundo, desde la India, China, todo el mundo, que nos oiga, todo el mundo, y que la gente diga, está haciendo un buen producto. A eso es lo que quiere llegar Paseo Oscura, pero siempre recuerda, ya cuando uno se pone un poquito más temba, como decimos aquí en Cuba, un poquito más temba, ya, el, la, es decir, la grande disquera, o el tipo que quiera pagar por ti y comprar, dice, pero no me traigan ese trío de viejitos aquí, ¿entiendes? Entonces, no, tampoco nos vemos tan viejos, ¿no? No, 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 para nada. Eso no fue lo que, lo dije porque lo mencionaste. Sí, bueno, sí, bueno, precisamente por eso te digo que nosotros lo que nos pasamos musicalmente es poder firmar con una disquera, es decir, es el sueño de nosotros, y poder estar en esos grandes escenarios, cantando, y que la gente, aunque sea, nos dé un aplauso, qué rico sería eso. Yo con eso, te lo juro que me siento el hombre más feliz del mundo, y yo creo que los niños también pensamos de esa manera. Y otra cosa, para enriquecer la respuesta de mi hermano Urbana, aparte de todo eso que él mencionó, queremos hacer que nuestra música, ¿sabes? Que la gente se identifique con Paseo Oscura, que le lleguen mensajes de corazón, que la gente pueda ser inclusivamente, por decirlo así, transformada, ¿sabes? Porque a lo mejor con un tema de amor, con un tema que le, no sé, social puede ser también, pero que la gente sea transformada con nuestro trabajo, que la gente sienta paz, gozo, alegría, que es lo que le falta al ser humano hoy en día, ¿entiendes lo que te quiero transmitir? 100%. Hay muchas personas, como te expliqué anteriormente, con falta de amor, falta de perdón, sus corazones, muchas cosas que nos están bajando. Y otra cosa, otra cosa que sí, ya eso lo habíamos pensado Paseo Oscura como un sueño, pero no es un sueño que está muy lejos, ¿no? Nosotros a lo mejor queremos hacer fuera de este país, ¿no? Y coger un concierto de nosotros y hacerlo en dedicación, es decir, todos los beneficios que tenga ese concierto de Pasión Oscura, emplearlo en la enfermedad de los niños con cáncer. Y eso es uno de los sueños que tenemos en nosotros, de poder ayudar a todas esas personas que padecen de esa enfermedad, y más bien los niños, poderlos ayudar en un concierto de nosotros y decir, bueno, todo este dinero va destinado a esas personas que sufren de esa enfermedad. Cuando uno tiene un sueño grande, es admirable pensar en los demás, pensar en que si yo llego a esto, quiero hacer esto por alguien más. Y eso, yo creo que eso nutre el corazón de uno y también hace que el camino tenga su propósito mucho más claro. Porque cuando uno camina en un camino de servicio y de querer hacer algo por el bien de los demás, definitivamente se hace la carga mucho más llevadera. Y la pasión de ustedes, no solamente, no es una pasión tan oscura, la pasión de ustedes es clara, se nota que tiene una pasión por el arte. No, es una pasión con luz, bastante luz. Sí, sí, sí. Ustedes se notan muy apasionados por lo que hacen y por lo que quieren lograr. ¿Ustedes tienen planes de hacer música nueva, un disco nuevo pronto, más videos? ¿Cómo funciona esto? Bueno, mira, te vuelvo a poner tanto de nuestro trabajo, hasta que es la presentidad de hoy. El año pasado lanzamos un disco que se llama Metaprofos. Está en la venta sobre... ¿La red social? Todas, sí, todas las plataformas digitales. Sí, sí. Un disco en el cual hicimos una música que es totalmente realizada y producida para ese disco lanzarlo para el mercado internacional. Hay todo tipo de fusión. Hay reggae, hay mambo, todo tipo de track, club, flamenco, flamenco, hay de todo. Eso lo lanzamos el 20 de febrero del año pasado. Ese disco. Estamos en Metaprofos y se llama Metaprofos. Lo pueden buscar en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, SoundCloud y todas las avias. Amazon también. En estos momentos nos encontramos en producción y realización del nuevo disco que se llama La Conferencia. ¡Wow! Ya tenemos, sí, ya tenemos, qué decir, algunos singles, ya materializados y todo, que se extiende. Y queremos empezar sobre la producción de estos videos. Para la promo de cada sentido. ¡Súper! De nosotros, este disco viene, qué decir, con nuevas ideas. La Estación Oscura es un grupo que siempre, siempre está, qué decir, tampoco no es que fusionamos siempre con lo mismo, es decir, siempre está en evolución, esa mezcla siempre está en evolución, buscando sonidos nuevos, algo que no hemos hecho, que es siempre sin perder la identidad de nosotros. Claro. Claro. Nada, bueno, un poco del disco nuevo. Para el disco, bueno, no sé, pregunta, que me ibas a preguntar algo, ¿no? No, no, que te iba a decir que me parece súper bueno eso. No, 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 no. Estoy hablando aquí emocionado aquí. No, 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 tú, 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 tú. Habla todo lo que tengas que hablar. Muchas gracias por esta oportunidad. No, no, por favor, por favor. Gracias a ustedes. Oye, nada, el segundo disco se llama La Conferencia porque es como algo que uno expone, ¿sabes? Algo que queremos poner. Es un disco bien rico, bien comercial, bien nutrido de buena música, buscando siempre los últimos ritmos que van saliendo, ¿sabes? Y tratar de dar el pedo natural de nosotros, o sea, con el seo de nosotros en nuestra forma de rapear, en la forma de hablar de cantar, llevarlo al estilo de pasión oscura, pero siempre innovando, innovando, innovando. Exacto. O sea, no estirnos en el tiempo, ¿sabes? En constante evolución. Sí, hay que evolucionar, si no nos quedamos atrás. Nada, lo que podemos decirte es que estamos súper agradecidos por acceder a esta entrevista. O sea, siempre, desde que vi tus publicaciones en Instagram, siempre me gustó un mensaje, ¿sabes? Y dije, wow, esta muchacha sabe lo que está hablando. Me gusta su mensaje porque es motivador, es de aliento y me gusta, ¿sabes? Le hablé a mis compañeros y accedieron sin ningún problema y súper orgulloso, contento, agradecido de que, como te dije, para que la redundancia hayas accedido a entrevistarnos y eso nos dice el gran corazón que tiene. Y nada, estamos aquí para agradecer. Me encanta, gracias a ustedes. Dime. Ahí nada más, ahí nada más. Bueno, mi público, mi gente de Estados Unidos, de todo el mundo, sepan que hay pasión oscura para rato. Aquí estamos directamente para ustedes desde Cuba, pasión oscura. Y esperamos, bueno, cuando se vaya todo este asunto de la jubi, aunque sea, puedo salir por ahí, vaya, aunque sea, cantar la isla bonita de Madonna, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Last night I dreamt of San Pedro. Just like I never go, I knew the sun. Ok, mi gente, un beso bien grande. Gracias, pasión oscura. Gracias, un beso, chicos. Chao. Muy bien, ahí los tienen, Alpana, Iron y Claudio. Chicos, muchas gracias por pasar por Spanglish Generation. Les mando un fuertísimo abrazo y gracias también por hacer que su sonido cumpla un propósito de hacer esta experiencia de vida una mejor. Espero que la próxima vez que los vea sea desde primera fila hacia una tarima, mirando una tarima frente a un montón de gente. Les deseo todo el éxito del mundo. Y a ustedes, que son mi pasión, gracias por suscribirse, gracias por ver. Si encuentras valor en el contenido que proveo todas las semanas para ti, espero que te suscribas. Te lo agradezco mucho porque de esa manera me ayudas a seguir creando más y mejor. Los quiero mucho. Bendiciones. Nos vemos en la próxima.